hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de super mario bros déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo ya pasamos el nivel 6 que me iba a quedar más difícil que el nivel 5 pero no lo cual fue un milagro que pasará a pesar de las plataformas pequeñas el muelle los bilbalas del nivel de la fase 3 del nivel 6 y el nivel del castillo del mundo 6 este el primer el de primero pero con más dificultad y ahí estamos en el nivel 7 y continuamos casi me da y salió doble toma para la trupa salieron parejitos si estaba mirando a ver bueno no pasa nada estuvo cerca casi me pilla toma y listo con mucha destreza ups y me y recibí el cañonazo en la cara y los hermanos martillo los cuales me pueden representar un problema y nos lo cargamos saltamos saltamos no hay hongo por aquí así que esperamos saltamos y esperamos saltamos uy casi eso estuvo cerca y listo y y y y esperamos al hongo y recibimos el hongo y pues casi el bisel biter y listo llegamos fue difícil pero ya verán lo siguiente como vieron ya es el nivel del agua con más dificultad es del mismo del mundo 2 pero con más dificultad como ya lo mencioné antes como ya lo mencioné antes bueno de los niveles del casillo claro bloopers que se cruzan en mi camino y puede ser difíciles de evadir y como ya lo mencioné antes y 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 pasamos por debajo por los bloopers y pasamos sin problema sin problemas y listo llegamos a la fortaleza y la fortaleza no hay nivel sino solamente un refugio y estamos en el mismo la misma el mismo escenario del mundo 2 pero con más dificultad con koopa troopa bueno por coger las monedas casi me pilla el chip chip los chips saltarines bueno dejemos las monedas de lado y tenemos hongo y casi los chip chip casi me lían milagro que no acertaron esos chip chip para trupas a mí y una vida extra perfecto y listo lo pasamos así sin más y llegamos y comienza el castillo del mundo 7 veo que no es tan reciclado como el de los mundos 6 y 4 pero es de la misma mecánica del mundo 4 si lo pasé perfecto vamos a ver es cuestión de suerte vamos a ver si es por aquí abajo o no 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 entonces es por arriba no que raro medio abajo medio arriba ah lo pasamos así tranquilamente abajo y abajo arriba y abajo es cuestión de probar no ups vaya me saltea me equivoqué y vamonos a ver así y listo eso ya lo tenemos dominado solamente nos falta dominar este esta parte claro está y listo perfecto y ahora nos va a hacer más difícil ya que estamos pequeñitos y sin nada encima ups si entre los martillos me ponía nervioso ahora sí ahora sí ya conozco los patrones espero acordármelos con esa memoria que tengo eso va a ser una tarea difícil y listo esta vez si lo pasamos sin problemas pero hay que poner cuidado los martillos y listo lo pasé si pensé que iba a tardar mucho pero no pero en el mundo 8 ahí si me lo voy a pasar me va a ser más difícil aún ya que va a ser el mundo final y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que les suene mis videos suscríbete sube videos todos los días de acuerdo a horario en mi canal antes de despedirme voy a invitarles saludos a muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego hasta luego y